Hasta el 15 de julio estarán abiertas las inscripciones del primer concurso de cuentos Mariposas de Gabo, organizado por la Caja de Compensación Familiar del SAR Confasesar, donde se premiará la imaginación, creatividad y el talento de nuestra gente. Este concurso departamental es una oportunidad para que los amantes del mundo de las letras afiliados a Confasesar puedan presentar su talento en la producción de textos literarios narrativos en las siguientes categorías. Infantil de 10 a 12 años, prejuvenil de 13 a 15 años, y juvenil de 16 a 20 años. Desde el área de Biblioteca y Cultura, la Caja de Compensación viene promoviendo con la implementación de espacios lúdicos y de formación el amor por las letras, con el fin de generar y fortalecer los hábitos de lectura en nuestra comunidad, especialmente en jóvenes y niños. El jurado calificador estará integrado por cuatro personalidades de la cultura y la literatura a nivel regional, quienes serán los encargados de seleccionar a un ganador por cada categoría, el cual recibirá como estímulo una beca por un año para prepararse en cualquiera de las disciplinas que brinda la caja a través de la Escuela de Formación Artística Esfacón. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 20 de agosto por las redes sociales de Confasesar. Las inscripciones podrán realizarse a través del portal web www.confasesar.com, donde el participante deberá diligenciar un formulario y posteriormente enviar un cuento inédito de tema libre con una extensión mínima de 2.000 caracteres y máximo de 3.000 para la categoría infantil, y de 5.000 a 6.000 caracteres para las categorías prejuvenil y juvenil.